Muy buenas tardes amigos y amigas de Canal 3 Multivisión, el de los mejores eventos. Mi nombre es Maynor Hernández, estoy acompañado de mi hija María Luisa Hernández. Y pues estamos ubicados en el municipio de Guazacapán, precisamente en el local de emprendimiento Granizadas Arcoiris, específicamente en la Fresca Estación, es una venta de granizadas, para lo cual pues estamos haciéndole la invitación para que nos acompañe. Dentro de la gama de productos que pueden escoger y pueden elegir nuestros clientes, tenemos granizadas de fruta, granizadas con helado y granizadas con limón. Las granizadas cítricas, que le llamamos también, tienen diferentes sabores. Así mismo las que llevan helado y las que llevan fruta. Los rangos de precios que manejamos son muy accesibles, en vista de que creemos que somos municipios en los que podemos apoyar un poco al consumidor. Y oscilamos los precios dentro de 5 y 15 quetzales. La Fresca Estación, a través de su casa matriz Granizadas Arcoiris, les hace la atenta y correa la invitación para que nos visiten. Estamos ubicados a cuadra y media del parque de Guazacapán. Si tú vienes de Tazisco, la ciudad capital, y si tú vienes de Chiquimulí hacia Tazisco, estamos a la par de Setagás, en la calle del Rastro, comúnmente conocida. Últimamente estamos a la par de una librería acá también y podemos ubicarnos fácilmente porque es calle principal de este municipio de Guazacapán, Santa Rosa. Así es que a todos los que les gusta el sabor, lo dulce, lo ácido, estamos para servirles con la mejor atención y con el gusto para todas las personas. Nosotros sabemos que este es un nuevo concepto, aquí desde Escuintla hasta la frontera con El Salvador. Somos los únicos que tenemos estos productos, son muy deliciosas las granizadas, sabemos que acá por el calor, a quien no se le va a antojar. Y como hemos dicho anteriormente, son precios muy accesibles. Los invitamos a que vengan a probar las granizadas, tenemos para todos los gustos, sabores, colores y olores. Es un placer para nosotros y una bonita experiencia recibirlos aquí, ¿verdad? Sí, acá recibimos desde niñitos pequeños hasta adultos, ¿verdad? Nosotros lo que tratamos es de atenderlos de la mejor manera, ¿verdad? Que se vayan satisfechos tanto con el producto que nosotros ofrecemos al público, como la atención que se les da. Más que todo, los fines de semana nos visitan familias grandes, desde abuelitos, papás, hijos, primos, sobrinos. ¿De qué lugares han venido acá? Han venido de Guatemala, de Monterrico, de Chiquimulía, de Tazisco, San Juantecuaco, incluso de Nueva Santa Rosa también nos han visitado acá. ¿Cuáles son los horarios? Nosotros estamos atendiendo a partir de las 11 de la mañana a 7 de la noche. Más que todo, los fines de semana nos visitan familias grandes, desde abuelitos, papás, hijosos, papás, hijosos, papás, hijosos, papás, hijosos, papás, hijosos, papás, hijosos. ¡Gracias!